soñé con baphomet y quiero arrancarle el corazón saludos cordiales ciudadanos del mundo yo soy leonardo en mi canal el tevista esotérico 1001 en donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo empezamos baphomet es luz sabiduría y paz pero también es oscuridad fuego confusión y guerra que el fuego de baphomet traiga luz y que despierte divinidad en todo espíritu libre un mantra de síntesis es este nosotros somos ondas en el océano de la presencia del dios altísimo veneración al dios altísimo a la luz astral y al señor baphomet bien empezamos una usuaria de internet me ha escrito una pequeña carta en la caja de comentarios y me pareció un tema fascinante la experiencia que ella ha tenido con baphomet y con la espiritualidad en general y bueno quería compartirse las darle la respuesta a la usuaria en formato vídeo y bueno ampliar un poco la respuesta que le di en formato de contestación en la caja de comentarios sí sí empezamos la usuaria nos dice un saludo desde new york tengo un tiempo que te encontré y doy las gracias por compartir tu conocimiento para con nosotros me gustaría comentar algo en el 2005 tuve una experiencia que te digo fue sueño pesadilla no sé en éste había un ser que te digo idéntico a la imagen que describen a baphomet el mismo quería mi corazón tratado de arrancármelo y yo luchaba con él diciéndole que mi corazón le pertenecía al dios todopoderoso creador de los cielos y de la tierra este se enfurecía cada vez más seguía tratando pero esto pero no lo lograba esto pasó varias veces al pasar los años he seguido con pesadillas luchando contra entidades que siempre quieren arrancarme el corazón es lo que entiendo luego empecé a congregarme a una iglesia cristiana y siempre que iba algo en mí me decía que no era la doctrina correcta si quería conocer al verdadero dios exponía y podía ver la hipocresía la mentira de los llamados pastores y personas que asistían algo dentro de mí dejaba saber que no estaba en el lugar correcto lo comenté con la persona que me guió por decir así a la congregación ella dijo ser el diablo que no quería mi evolución con el gran yo soy luego soñaba con una imagen con cara de chivo igual a la de bafomet que se multiplicaba en otra ocasión estaba despierta y con las luces apagadas en mi cama pude ver literalmente en el techo hacerse una pequeña luz dorada y se formó una pirámide dentro de esa pirámide se formó otra logrando una estrella dentro de esta salió un destello de luz que me dejó prácticamente ciega en segundos yo nunca estuve dormida esto pasó mientras estaba despierta así sucesivamente hubieron más acontecimientos vívidos y dejé de ir a esta llamada iglesia me encantaría y aprecio mucho que pueda darme una idea de lo que pudo o puede estar pasando lo valoro mucho gracias por su tiempo quería aclarar que nunca antes había visto o escuchado de bafomet hasta que estos en su canal hasta que vio estos vídeos en mi canal gracias nuevamente bueno yo le respondí lo siguiente al usuario pero voy a leerles la respuesta que le di voy a tratar de ampliarla para todos nosotros yo le dije tremendo gracias por el aprecio del contenido y por contar su experiencia es correcto nuestra alma nos pertenece a nosotros mismos y al dios altísima y al dios altísimo no se la entregue a nadie más quizás sería bueno que trabaje con la magna presencia yo soy y con el arcángel miguel y el fuego azul para protegerse de entidades que puedan perturbar su sueño es posible trabajar con lucifer o con bafomet pero debe ser en buenos términos y no todos tienen afinidad con él y no siempre se puede trabajar con una entidad tan destructiva sin riesgos los cuales son innecesarios puede meditar en el dios altísimo en la luz astral y en el maestro Jesús y puede llegar muy lejos así bafomet es sólo una opción entre muchas para alejar entidades de bajo astral la señora astrea del rayo blanco es perfecta buena suerte en su búsqueda y de nuevo gracias por compartir en serio gracias a la usuaria por compartir su experiencia que me parece fascinante y que creo que me edita un video en el canal y es lo que estoy haciendo ahora vamos a tratar de ampliar un poco esto la verdadera doctrina cuál es leonardo según vos la verdadera doctrina bien se los voy a decir creo que hay un velo entre el plano físico y el mundo espiritual superior hay algo que bueno nos impide ver la verdad absoluta podemos tener una aproximación a la verdad en términos generales yo creo que la verdad espiritual está basada un poco en los siete principios herméticos del Kivalión la usuaria en todos tenemos acceso al Kivalión el Kivalión es un libro con el que todo es el papo muchos de nosotros empezamos en espiritualidad con ese libro se aprende un montón leyendo el Kivalión y con los años uno lo vuelve a releer y encuentra nueva información en el Kivalión yo creo que el Kivalión es un libro mágico que transforma al hombre que transforma al ser humano hombre o mujer lo que sea y es una sabiduría que está al alcance de todos sin importar nuestro sexo nacionalidad o este o condición o si somos ricos o pobres sanos o enfermos emperadores o esclavos hombres o mujeres sin importar la orientación sexual es una sabiduría sin restricciones que todos podemos alcanzar lo que está explicado en el Kivalión y también está la sabiduría no dual yo recomiendo en general para los que se inician en la espiritualidad que lean el Kivalión sobre todas las cosas el Kivalión se puede conseguir gratis en formato pdf en internet o se lo pueden conseguir en formato libro sólo que hay un problema con el Kivalión yo el otro día me compré una edición nueva del Kivalión y está incompleta yo me compré en el año 1994 1994 una edición del Kivalión que está completa que es de editorial lamentablemente a veces uno va a las librerías y consigue les faltan los fragmentos porque yo creo que el encuadernador quiso hacer que cada capítulo tuviera un fragmento del Kivalión y después los comentarios los principios y los comentarios los axiomas herméticos y los comentarios para que quedara lindo hizo los axiomas en letra más grande al principio de cada capítulo pero cuando el axioma era demasiado largo lo cortó y después el resto del texto está bien pero faltaba el axioma hermético el comentario y la explicación estaba completa pero los axiomas no estaban completos eso es lo que pasa cuando a veces uno va a una leería a veces para hacerse que pueden hacer una encuadernación linda Dios mío se accionan el texto así que a veces no se consigue completo el texto en internet está completo tanto en inglés como en español otro libro que recomiendo es el Metafísica 4 en 1 que también está en castellano y lo puedes conseguir en formato pdf en internet si quieres se lo imprime el Metafísica 4 en 1 es uno de los mejores libros de espiritualidad para mí te explica cómo aplicar los 7 principios herméticos y después está también el manual de Epicteto que nos enseña que en la vida nos tenemos que ocupar de lo que podemos hacer y tenemos que tratar de no angustiarnos por lo que no podemos hacer porque hay cosas en la vida que están a nuestro alcance y hay cosas en la vida que no están a nuestro alcance la Metafísica Cristiana de Connie Mendes lamentablemente exagera los alcances de la ley de mentalismo por eso a mí me gusta equilibrar un poco con la filosofía estoica de Epicteto porque no todo en la doctrina de los maestros ascendidos es verdad y no todo en la metafísica es verdad entonces uno va descubriendo eso con la práctica y bueno por eso a mí me gusta equilibrar con la filosofía estoica y después está la sabiduría no dual en el Ashtabakra Gita está explicado esto de la sabiduría no dual de que nosotros somos ondas en el océano de Brahmán el Advaita Vedanta los nombres de estos libros están en la caja de descripción de este video así que si quieren investigar ahí yo creo que esos cuatro libros son para mí los mejores libros que hay de espiritualidad aunque bueno miren los principios herméticos del Kivalión nos explica más o menos cómo funciona el universo pero no hay muchas aplicaciones prácticas en el texto están los fundamentos en realidad la metafísica cristiana nos explica cómo podemos usar los principios herméticos para orar y meditar pero exagera los alcances de la ley de mentalismo es como que casi todo se puede hacer con la ley de mentalismo cosa que no es verdad es un defecto de la metafísica cristiana después para compensar eso yo digo un poco de estoicismo sobre todo de Epicteto y después también se puede conseguir el manual de Epicteto o el Enquiridión también se le dice al manual de Epicteto y también se pueden conseguir todos estos textos en inglés y en castellano y el Ashtabakravita bueno es un texto de no dualidad o de Advaita Vedanta está bien porque la esencia de la espiritualidad es esa nosotros somos la misma divinidad pero en una vibración más baja como diría el Kivalión es decir el padre madre mente el ser supremo emanó chispas de su ser para tener la experiencia de la limitación para que después de eones de evolución en distintos planos de existencia plano físico, plano astral y plano solar evolución humana, evolución dédica, evolución angélica bueno después de mucho tiempo evolucionando en esos niveles finalmente nos absorbamos en la fuente y luego un nuevo comienzo es la inhalación de Brahman y la exhalación de Brahman como está explicado en el Kivalión y también un poco en la filosofía hindú creo que la doctrina una verdadera aproximación a la verdad absoluta estaría en una combinación un poco de esas cuatro doctrinas para mí es mi enfoque o por lo menos es mi camino de todas formas usted no se deje guiar por eso usted tiene que encontrar la doctrina que a usted la haga feliz ya sea evangelismo catolicismo ateísmo también no sé estoicismo budismo lo que sea que a usted la haga feliz no todos tienen que seguir el camino espiritual y dentro del camino espiritual no todos tienen que tomar el camino esotérico dogma y ritual de la alta magia de Lifas Levi tiene mucha información pero bueno también tiene sus limitaciones porque para mí a los espíritus no hay que obligarlos a hacer nada es como que Lifas Levi tenía mucho eso en la mente pero bueno habla por lo menos de la luz astral o agente universal en ese texto textos de espiritualidad muy buenos son los libros de Emmett Fox que era el maestro de Connie Mendes Connie Mendes mezcló la sabiduría de los maestros ascendidos con la sabiduría de Emmett Fox Emmett Fox era un seguidor de la ciencia cristiana o nuevo pensamiento que tomó la Biblia y la interpretó espiritualmente en base a los principios herméticos en base sobre todo a la ley de mentalismo escribió un texto muy lindo que se llama El Sermón del Monte y también otros textos metafísicos muy muy lindos que Connie Mendes sintetiza en su libro Metafísica 4 en 1 los que han leído a Connie Mendes cuando leen a Emmett Fox lo entienden perfectamente Emmett Fox es quien habló del Cristo interno de la chispa divina interior que nos une al absoluto Connie Mendes retomó eso porque los maestros ascendidos generalmente no hablan de eso en esos términos hablan de la magna presencia yo soy pero quizás para mí está más certero en ese punto Emmett Fox y Connie Mendes cuando hablan del Cristo interno pero bueno también tienen sus efectos Emmett Fox y Connie Mendes porque como que exageran los alcances de la ley de mentalismo entonces para mí lo más aproximado que hay a la doctrina verdadera sería una combinación de filosofía arme ética del Kivalión metafísica cristiana de Connie Mendes esto es el sismo de Epicteto y no dualidad de Ashtabakra una combinación de eso para mí sería lo más aproximado posible a la doctrina verdadera digamos no es que las otras doctrinas sean falsas son distintas aproximaciones a la verdad nosotros vamos evolucionando y reencarnación tras reencarnación nuestro nivel de comprensión va aumentando hasta que nos iluminamos y dejamos de reencarnar y continuamos nuestra evolución en otros planos de existencia ninguna doctrina para mí es la doctrina verdadera y lo que yo estoy diciendo acá tampoco es la doctrina verdadera la doctrina o sea la verdad absoluta es como que hay un velo la tenemos que ir descubriendo gradualmente creo que en el plano físico nadie conoce la verdad absoluta quizás no será revelada en planos de iluminación más elevados que este pero creo que podemos tener una buena aproximación a la verdad absoluta pero más importante que encontrar una aproximación a la verdad absoluta es encontrar tu propio camino no te partas en un partido abraza a la divina unidad del todo un libro que ayuda mucho a hacer eso es el Kivalion por eso recomiendo el Kivalion bueno y lo que le digo aquí de trabajar con la presencia yo soy claro porque quizás no tenga afinidad con Baphomet usted además Baphomet es una entidad muy destructiva quizás sería mejor que abrace al maestro Jesús que es algo más constructivo por eso digo que me eviten vieron que yo doy un mantra de síntesis no un mantra de síntesis un mantra de desarrollo espiritual para conectar con la luz astral y con el Dios altísimo y la tercera entidad es Baphomet y bueno la tercera entidad la puede remover puede ser Baphomet o cualquier otra el mantra se puede adaptar OM generación al Dios altísimo a la luz astral y a Cristo Jesús por ejemplo que es un ser de luz no es un ser de oscuridad como Baphomet también tiene conexión con el Dios altísimo y la luz astral y hay un libro muy bueno que yo lo tengo en castellano lo conseguí hace poco que es la segunda venida de Cristo por Paramahamsa Yogananda también hay otro libro muy bueno de Paramahamsa Yogananda que es el yoga de Jesús recomiendo ampliamente la lectura de cualquiera de esos dos libros la segunda venida de Cristo por Paramahamsa Yogananda es un libro de tres tomos 500 páginas cada uno donde tiene la interpretación espiritual de todas las enseñanzas de Jesús porque Connie Mendes y Emmett Fox te explican cómo interpretar la Biblia y te dan algunas interpretaciones de algunas partes de la Biblia pero Paramahamsa Yogananda te explica todo el Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento y encuentra la luz de la verdad ya explicada en un punto Paramahamsa Yogananda si bien el libro La Segunda Venida de Cristo de Paramahamsa Yogananda es un libro muy extenso bueno es muy detallado hay gente que con una generalidad como la que da Emmett Fox o Connie Mendes no se conforma quiere un análisis más pormenorizado de todo el Nuevo Testamento o por lo menos de todos los evangelios y bueno Paramahamsa Yogananda lo hace perfecto sobre todo en el libro La Segunda Venida de Cristo yo lo tengo en castellano estoy leyendo el volumen 1 de ese libro déjenme ver la edición de qué año es porque es una colección de escritos que antes estaba en la revista Self-Realization Fellowship primera edición en español de la editorial Self-Realization Fellowship 2011 volumen 1 y la tercera impresión en rústica año 2012 volumen 1 acá está impreso en Argentina claro yo tengo la suerte de tener una impresión yo soy argentino y la edición que yo compré es de Argentina qué bueno supongo que en inglés también debe estar no sé la obra en inglés en qué año fue escrita no sé si usted maneja inglés yo no lo manejo así que estoy muy contento que ahora en el 2022 este libro me llegó me llegó 10 años después porque fue impreso en el 2012 y yo lo compré en febrero de este año 2022 ahora estamos en junio del 2022 así que tardó en llegarme pero me llegó una verdadera joya ese libro es muy bueno también yo no practico el Kriya Yoga de Paramahamsa Yogananda pero hay mucha gente que encuentra mucha paz en la práctica del yoga recomiendo ampliamente la lectura de este libro no sé si en inglés se puede conseguir supongo que sí porque si se consigue en español en inglés mucho más fácilmente se debe conseguir voy a seguir buscando acá en el libro a ver si de qué año es la primera edición en inglés a ver déjenme ver la segunda venida de Cristo por Paramahamsa Yogananda The Second Coming of Christ no sé en qué año se echa la versión en inglés pero debe existir dice título de la obra original en inglés publicada por Self-Realization Fellowship Los Ángeles California pero no dice el año la producción sí es del año 2011 la que tengo yo pero no sé en qué año se hizo la primera edición en inglés bueno no sé bueno pero debe existir también en inglés pero bueno si no lo consigue el yoga de Jesús muy bueno para trabajar con el maestro Jesús recomiendo ampliamente el mantra este de desarrollo espiritual que yo doy OM veneración al Dios Altísimo porque le estamos enviando amor al Dios Altísimo alabanza gratitud amor y autoatención son actitudes de ascensión que nos ayudan a elevar nuestra frecuencia vibratoria Dios Dios no necesita Dios no necesita nuestro amor pero cuando nosotros le damos amor a Dios nos estamos dando en realidad amor a nosotros mismos porque en el fondo todo es uno y todo es Dios entonces Dios recibe nuestro amor y nos lo devuelve multiplicado establecemos una conexión con el Dios Altísimo cuando le damos veneración la luz la luz astral es el agente universal es la energía que emana del Dios Altísimo con la cual él crea conserva y destruye todas las cosas en todos los planos de existencia impulsando la evolución si usted conecta con la luz astral la luz astral tiene inteligencia propia es como un ser es un aspecto de la madre divina cósmica o espíritu santo que emana de Dios Padre Madre Universal la fuente original y después Cristo Jesús es un ser muy cercano a la fuente a través del cual habló la conciencia crística que es un reflejo de la luz eterna un reflejo del Padre eterno por eso quizás para conectar con las enseñanzas espirituales de Jesús sugiero ampliamente la lectura del libro el Yoga de Jesús o si puede conseguir la segunda venida de Cristo por Paramahamsa Yogananda bueno mucho mejor porque está más completo yo conseguí los dos libros este año se los recomiendo otro libro muy bueno pero para el que ya leyó Equivalión es este libro ¿cómo se llama? Ah El Evangelio según Tomás donde Jesucristo enseña sus palabras secretas hay una parte del libro que en realidad vale todo el libro y se la voy a decir ahora Jesucristo dijo el reino de Dios está dentro y fuera de vosotros parte una madera y allí me encontrarás levanta una piedra y allí estoy yo soy el todo bueno ya le dije la mejor parte del libro Dios está fuera de nosotros pero también dentro de nosotros y el yo soy el todo es el nombre de nuestra chispa divina interior y también es el nombre de la fuente original yo lo digo de otra forma un poco menos parabólica y menos interpretable de otras formas yo digo en el fondo todo es uno y todo es Dios Dios está en mí yo estoy en Dios y en el fondo formamos un solo ser de luz me gusta decirlo de esa forma porque me parece que queda más claro más que nosotros quien es uno con Dios es nuestro yo superior la magna presencia yo soy el yo superior el Cristo interno individual bueno nuestro yo superior es un intermediario entre nosotros y la fuente original cada persona tiene un yo superior individual que yo pienso o según mi comprensión es así es un reflejo del verbo Dios creó todas las cosas a través del verbo o logos y nuestro yo superior individual está en conexión con el logos y con Dios Padre Madre universal bueno esta ya es información muy avanzada digamos no hay unanimidad en el mundo de la espiritualidad usted va a ver que distintas personas espirituales es como que contradicen a otras personas espirituales no es como por ejemplo la iglesia católica que todos los curas dicen lo mismo que hay un credo en común una teología en común y un catecismo en común no no la espiritualidad eso no sucede hay gente que se frustra porque por ejemplo no sé el libro Durantia contradice al libro conversaciones con Dios por ejemplo ¿no? y el libro conversaciones con Dios capaz que contradice el Bhagavad Gita y el Bhagavad Gita contradice al Taute Kink ¿no? y el Taute Kink capaz que contradice partes de la Biblia y la Biblia contradice bueno hay mucha contradicción es que cada persona tiene que encontrar su propio camino no hay una doctrina verdadera pero yo le podría recomendar que trabaje meditando en el Dios Altísimo en la luz astral y en Cristo Jesús y para aprender doctrina espiritual muy linda y todo traducido ya lo que es la espiritualidad bueno recomiendo ampliamente este libro La Segunda Venida de Cristo primero si quiere lea el Kivalén después lea Connie Méndez y después lea este libro si quiere entonces ahí va trabajando con el Dios Altísimo con la luz astral y con Cristo Jesús y a medida que va meditando también puede ir leyendo este libro o también el Yoga de Jesús que es un resumen de este libro también escrito por Paramahamsa Yogananda es una linda forma de introducirse en la espiritualidad también hay un libro que yo también acabo de leer lo leí este año hace 28 años que estoy en esto desde 1994 hasta ahora año 2022 y la primera vez en mi vida que leo autobiografía de un yogui muy lindo ese libro también mire yo no soy repito yo no soy practicante de Kriya Yoga yo estoy un poco más cerca de la metafísica cristiana como se habrá dado cuenta pero bueno creo que Paramahamsa Yogananda creo que es una de las personas que mejor ha explicado a Jesús después de Emmet Fox y después de Connie Mendes en mi opinión así que bueno le recomendaría que estudie un poco a Emmet Fox o a Connie Mendes Connie Mendes y Emmet Fox son muy exagerados con los alcances de la ley del mentalismo por eso un poco de estoicismo bueno le he recomendado libros que la pueden orientar mucho en su camino espiritual pero repito no es seguir lo que dice un libro o una doctrina no se parta en un partido abrace la divina unidad trate de sacar lo bueno de todo y lo malo de nada según su propio discernimiento y capacidad de juicio no es seguir a un maestro o a una doctrina es conectar con el todo a través de su chispa divina interna así que bueno tarea leer esos libros si quiere si no directamente medite en el Dios Altísimo en la luz astral y en Cristo Jesús y siga su propia intuición que al fin y al cabo esos libros lo que van a hacer es ayudarla a seguir su propia intuición si empieza por ahí es quizás más rápido amese a sí misma no haga nada que la haga sentir mal no se someta a la voluntad de nadie haga su propia voluntad sin dañar a nadie en eso me gusta la wicca y el neopaganismo porque dicen haz lo que quieras y a nadie dañes la red de wicca el consejo wicca no es un mandamiento es un consejo me gusta ese enfoque usted tiene que encontrar su camino y ser feliz a mí me gusta mucho esta combinación de distintos caminos que hice yo mi propio camino pero usted tiene que encontrar su propio camino no lo que me haga feliz a mí lo que la haga feliz a usted yo le puedo comentar que yo cuando era niño cuando fui a catecismo de la iglesia católica cuando era niño se acostumbra más o menos cuando uno tiene 6, 7, 8 años mandar a los niños a catecismo al mismo tiempo que van a la escuela primaria acá también se acostumbra a mandarlos a catecismo y yo hice el catecismo creo que un par de años y le dije a mi mamá no me gusta cómo me enseñan a Dios o sea yo ya traía seguramente de vidas anteriores un conocimiento más profundo que la lavada de cerebro que nos hace el catolicismo ¿no? lavada de cerebro para mí para un católico lo hace feliz o sea no no hay que juzgar entonces dijo bueno si no te gusta no te mando más y muchos años después leí al Kivalian y realmente creo que ahí encontré la respuesta a muchas preguntas pero también me formulé nuevas preguntas y una conclusión y una conclusión a la que he llegado es que uno tiene que hacer lo que a uno lo haga feliz la mayor aproximación que uno pueda a la verdad espiritual porque si está en un movimiento que le hace sentir incómoda que le hace sentir que algo está mal es mejor no estar ahí porque va a terminar sufriendo es mejor seguir su propio camino creo que eso es lo mejor que uno puede hacer siempre a menos que uno sienta una afinidad total con ese camino entonces dice bueno que siga ese camino haga lo que le haga feliz pero no tiene que sentirse incómoda con nada que usted haga bueno creo que he explicado ampliamente este lo que yo considero que es bueno digamos creo que le puede ser útil no solo a la a la usuaria que hizo la pregunta para mí mismo también si me hace feliz seguir mi propio camino lo sigo yo mismo también y para cualquiera de los buscadores espirituales que estén escuchando este video creo que eso es lo mejor siempre sentirse feliz lo importante es ser feliz si lo importante es ser feliz pero sin dañar a nadie digamos porque uno puede ser feliz haciendo cualquier cosa también tenemos que ser felices pero de manera constructiva con nosotros mismos y con los demás amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo eso está bien pero si amas a tu prójimo como a ti mismo no tienes que denigrar a otras religiones o a otras formas de pensar cada uno tiene que ser feliz con lo suyo es como yo digo mi libertad termina donde empieza la libertad del otro y la libertad del otro termina donde empieza mi libertad son cosas básicas pero es bueno repasarlas bueno creo que he respondido ampliamente a la pregunta que se me ha formulado la mayor aproximación posible que uno pueda encontrar a la verdad absoluta es la verdad que a uno lo haga feliz y siempre va a ser una aproximación nunca es la doctrina verdadera para mí ni la ciencia es la doctrina verdadera es otra aproximación a la verdad tan válida como cualquier otra muy útil para las cosas del plano físico pero no tan útil para lo espiritual es mi opinión es mi opinión porque hay gente que por ejemplo es atea y encuentra su espiritualidad en meditar en una flor y en eso encuentra su paz interior ¿quién soy yo para juzgar al ateo que encuentra su paz interior en meditar en una flor? me gustan las rosas pone la foto de una rosa frente a él cierra los ojos y medita en la rosa y dice la rosa es hermosa la rosa es hermosa la rosa es hermosa y se queda meditando en la rosa y sonríe y se ilumina su cara ¿y quién soy yo para juzgar a ese ateo que encontró su espiritualidad en eso? si eso lo hace feliz que lo siga haciendo por eso digo cada quien tiene que encontrar su propio camino creo que eso es lo más aproximado que hay a una doctrina verdadera cada quien en el nivel de conciencia que tenga mire yo no creo que nadie se vaya al infierno eternamente según mi opinión o como dice el equivalión todos emanamos de la fuente original y todos vamos a volver en absorción a la fuente original después de evolucionar durante eones y eones de tiempo no hay perdición eterna para nadie todos vamos a ser salvos al final así que bueno algunos más lento y otros más rápido de acuerdo al nivel evolutivo que desarrollen todo llega justo en su tiempo bueno espero que este video le traiga paz a usted a los demás y a mi mismo también esto también es para mi para todos estamos todos en un proceso de evolución acá nadie es más que nadie bueno vamos cortando aquí muchas gracias a todos por escucharme y un saludo cordial para todos y para más videos así hagan clic en la pantalla final de este video bueno y suscríbanse a mi canal bueno muchas gracias a todos por escucharme y un saludo cordial para todos paz a todos los seres